Música Jaime Romero, concejal de Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto a Yael Hernández, directora de la empresa organizadora de Dacil Domínguez, directora de Desarrollo y Negocio, y de Esther Rodríguez, representante de colaboradores, han presentado TED por Canarias, que es su cuarta edición. Esta edición tendrá lugar el próximo viernes 16 de noviembre a las 15.30 horas en el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento y el patrocinio Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarios. Tanto las iniciativas de la Fundación TED como los eventos TED por son actividades sin ánimo de lucro. En el caso de TED por Canarias, la inscripción tiene un coste simbólico de 35 euros que se emplea para cubrir los gastos de la organización del evento. La licencia TED limita el aforo a 100 participantes que podrán realizar su inscripción a través de la web www.tedporcanarias.com. Buenos días, pues empezamos si les parece la presentación del próximo TEDx que se va a organizar en Las Palmas de Gran Canaria el próximo día 16 de noviembre en una ubicación histórica como es el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria, un edificio señero del municipio de Las Palmas, en el que este evento tiene un encaje especialmente rompedor, innovador y marcando la tendencia que ya en su momento definió Néstor. No hay que olvidar que el TEDx tiene sus islas de tres conceptos que son tecnología, entretenimiento y diseño. El arte y el diseño son dos caras de la misma moneda que trabajan conjuntamente y que ofrecen una experiencia diferente y con base a eso pues se va a organizar en Las Palmas de Gran Canaria este evento TEDx que busca aglutinar en un mismo día a diferentes tendencias, diferentes conceptos, diferentes ponentes que ahora va a explicar con mayor detenimiento ya él como representante de la organización más los dos colaboradores para ofrecer un día en el que la innovación, la emprendeduría, el entretenimiento, el diseño, van a tener su lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Yo no quiero dilatarme más en la presentación y le voy a dar la palabra a Yael que es la que le va a explicar exactamente en qué va a consistir el acto. En qué consiste TEDx, tiene la página web allí. TEDx es una fundación norteamericana sin ánimo de lucro y surge con la misión de difundir al mundo las ideas que merecen la pena. Entonces, todo ese movimiento se multiplica con una X en el momento en el que TEDx decide crear TEDxPort, los eventos TEDxPort que son eventos que en lugar de realizarse a escala global como el TEDx se organizan a escala local y para, de alguna manera, desarrollar toda esa red internacional con sede de licencias. Nosotros somos los licenciatarios del TEDxPort Canarias y este año, el 16 de noviembre, organizaremos la cuarta edición del evento. Este año está dedicado al Arca de Babel, el título es ese, el Arca de Babel y, de alguna manera, con ese nombre lo que pretendemos es tratar a lo largo de una tarde y reflexionar en torno a las grandes cuestiones que nos preocupan en este momento y poner, por esa mezcla del Arca y Babel, es un nombre que lleva un poco, no sé, que llama la atención, poner en valor la diversidad, la intersección y cómo del choque y de la, en cierto modo, puede ser incluso del absurdo, pueden surgir soluciones interesantes a problemas actuales. En el fondo, tanto los TEDx como los TEDx, los TEDx concretamente lo que persiguen es trasladar ideas interesantes de escala global a escala local y, al mismo tiempo, proyectar el talento local a nivel internacional. Podemos pasar, esta es la página, están viendo ya la página del TEDxPort Canarias, como le digo, será el 16 de noviembre, por la tarde, es un viernes, y aquí, en esta página, se pueden adquirir las entradas. Es un evento, como decía, sin ánimo de lucro y que funciona con las contribuciones, con pequeñas contribuciones de mucha gente. En este sentido, hemos contado con la ayuda facilitadora del Ayuntamiento de Las Palmas, contamos con patrocinadores, ahora mismo hablará Dácil Domínguez, en nombre de SIC, y luego con todo un equipo de más de 20 colaboradores, que van a estar representados por Esther, que nos ayudan desinteresadamente a organizar este evento. Y nada más, muchas gracias. Bueno, por mi parte, decir que es una empresa canaria, privada, somos una consultora de software que llevamos 15 años fabricando y desarrollando software en Canarias para la región, península y a nivel internacional, y que para nosotros realmente es un placer poder colaborar con esta iniciativa, en esta cuarta edición de TED por Canarias, porque, bueno, consideramos que TED transmite unos valores que The SIC persigue en su actividad diaria y que todas las personas que formamos parte de la organización tenemos interiorizadas, como es el tema de compartir conocimiento fundamentalmente, ¿no? Para nosotros ha sido una gran oportunidad poder participar en este proyecto, esperamos poder hacerlo en el futuro, en próximas ocasiones, y a medida de que el evento se vaya consolidando a nivel regional, puesto que para nosotros es una plataforma muy interesante para la proyección hacia el exterior de lo que es el conocimiento, el talento y las iniciativas que suceden en Canarias, que son aplicables a nuestro ámbito aquí regional, local, doméstico y a nivel y a escala internacional. Así que yo espero que esta edición sea muy especial y que permita efectivamente consolidar el evento en Canarias y que Canarias tenga representación a través de TEDx también en el mundo. Todos los colaboradores que en esta ocasión estamos interactuando con el TEDx Canarias somos una veintena de profesionales, empresas e instituciones que colaboran de forma desinteresada con este estupendo evento. En esta ocasión, como ejemplo, y ya lo ha comentado mi compañera Yael, está el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también la Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria, que de forma estupenda están colaborando además con la tematización y diseño de la sala que amablemente ha cedido el Ayuntamiento. Es una oportunidad el estar aquí, el poder colaborar y me siento francamente encantada de estar en esta ocasión con todos vosotros, con tantos profesionales y estar interactuando y crear nuevas sinergias en momentos tan complejos como son los que estamos viviendo en este momento. Es una oportunidad porque limita, por ejemplo, el patrocinio que se puede recaudar para organizar el evento con la intención de que solo sea posible con la participación de muchos colaboradores, cada uno de los cuales pone una parte. Entonces, efectivamente, la organización de un TEDx es todo un descubrimiento de gente inquieta, con iniciativa, con ganas de hacer cosas que merecen la pena. Yo creo que ese es uno de los grandes valores del evento. Además de poder contar con una serie de ponentes muy interesantes que hemos conseguido traernos.